Armando Londoño acaba de ser nombrado y posesionado como juez de paz en el municipio de Tuluá, zona de barrio El Príncipe. Mensaje para la comunidad de lo que para usted significa ser juez de paz. Nosotros somos nombrados por el mismo pueblo como jueces de paz para colaborarle a la comunidad en general en los conflictos menores que tengan, en el cual trabajamos sinónimo de lucro, o sea, a ningún juez de paz se le puede pagar por cualquier problema que tengan. Nosotros estamos para servirle a la comunidad gratuitamente, o sea, le pedimos favor a la comunidad que cuando vayan a la Casa de la Justicia a poner alguna queja o arreglar que la regla de algún problema que tengan, hay jueces de paz que de pronto quieren cobrar, y eso es prohibido por la judicatura y por la Contraloría. Entonces, nosotros le pedimos el favor de no pagar cinco centavos, porque para eso somos nombrados, para ayudarle a la comunidad en general a resolver sus problemas. En este momento usted tiene una experiencia en este tema, ¿qué conflictos son los que más se presentan y que ustedes tienen, digamos, la oportunidad de solucionar? Desafortunadamente hay gente, hay compañeros jueces de paz y discrupulos, en el cual me han informado personas que le han tocado ir a arreglar por problemas de platas, y los jueces que están en la Casa de Justicia no podemos generalizar, pero si hay uno, dos, no sé cuántos, que lo que le hace es pedir plata a las personas para poder llevar esos procesos, y eso es totalmente prohibido por la judicatura, para los jueces de paz, porque nosotros somos nombrados por el pueblo para ayudarle a la comunidad en general sin tener que pagar plata, porque es que no se trata de eso. ¿Dónde se consiguen los jueces de paz? Los jueces de paz se pueden conseguir en la Casa de la Justicia, directamente.